Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Israel Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Cómo sería el fin del mundo? Resulta que existe una computadora que puede crear imágenes a partir de escribir un texto, por lo que una persona tenía dudas sobre cómo se vería el fin del mundo y el resultado fue este. Son imágenes realistas y perturbadoras de cómo se verían las personas y nuestro planeta en el apocalipsis. Las fotografías son verdaderamente horribles. Lo más extraño de todo esto es que se habla de que la computadora que realizó estos dibujos podría estar captando todo esto desde el futuro y en base a eso habría creado las imágenes. Si eso es verdad, entonces parece que nuestro final no será lo más rápido posible, sino uno lento y doloroso. Además estas fotos muestran que nos exterminarán múltiples eventos catastróficos. Gracias.